La evasión fiscal le cuesta al país alrededor de un billón de pesos al año, lo cual representaría alrededor del 4% del PIB, así lo indicó Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público. Durante la firma del convenio con el Instituto Nacional Electoral, comentó que con la ayuda de dicho organismo autónomo, se detectará con mayor facilidad algún tipo de fraude que se pueda generar por algún robo de identidad. El objetivo de dicho convenio es promover el intercambio de información de cada una de las partes en materia fiscal y financiera, así como en permitir el uso del servicio de verificación de datos de la credencial del lector, coincidiendo ambas autoridades en colaborar y coordinarse para conjuntar esfuerzos y compartir conocimientos y experiencias. Refirió que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria, durante el primer semestre de 2017, se registraron 16.596 casos de robo de identidad, lo que generó pérdidas por más de 2.500 millones de pesos. En ese sentido, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, afirmó que la firma del convenio reforzará las bases para que el INE pueda cumplir con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos durante las campañas electorales. Con información de Elizabeth Albarrán, El Economista Televisión. ¡Gracias!